El disco con tradición Así salieron las Mix Hot Ducks No la toco, no la toco, no la toco Vámonos No la toco, no la toco, no la toco Viva la ronda que en Ronda Viva la ronda que en Ronda Viva la niña bonita Que salen a los balcones Que salen a los balcones Viva la ronda que en Ronda Y a borrar en el portal Cuando mi novia se poné A borrar en el portal Y a borrar pajaritos Y yo les echo a volar Y yo les echo a volar Cuando mi novia se pone Y el que es pandangón, pandangón El que quiera jota, jota El que es pandangón, pandangón El que quiera seguir luchar En el bolsillo la traigo Olé, 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 olé En el bolsillo la traigo Olé, 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 olé Olé, 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 olé Si te tuviera mi brazo Como tengo la guitarra Que daría dos mil al rato De beso no digo nada De beso no digo nada Si te tuviera en mi brazo Viva lo que está bailando Viva el baile Viva lo que está bailando Que cuando entras en el coro Las penas se van quitando Las penas se van quitando Que viva el baile Ay, me vea, me vea, me vea Y nadie me hace Me vea, me vea Ese pulito gracioso Que me vuelve loco Ay, me vea, me vea Lo conmigo de amor Ay, me vea, me vea Viva el baile Me vea, me vea Ese pulito gracioso Que me vuelve loco Ay, me vea, me vea Lo conmigo de amor Ay, me vea